Bienvenidos al sorteo número 6242 de Cafeterito Noche. Para hoy sábado 6 de agosto nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos Apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar, su suerte y facilísimo. Muy atentos, número ganador. Tenemos el 5992, 5992. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Calaca. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.